¡Aplausos! 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 ¡Dos por! ¡Chelsea! ¡Segona falta, personal Turner! ¡Aplausos! 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 Subtiene, sustituir, Lina Ficciotel. Chelsea, Greg, un punto entre Admingo, sustituir, Greg. Left, hard! Go, 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 рыse. Little, un point here. Ho, go, go! ¡Gracias! 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 ¡Viva Miguel! 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 Zonova, 2. Zonova, primer guarda del partido. Esparte City-League-Girona, 6. Luis Lacan Pack, 22. Zonova, primer guarda del partido. 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ok! ¡Fuera! Entre el carrer, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Primera de falta personal. Vine. Compte en. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Final del segon quart del partit. 32 esparcen Ilim Girona. 33. Wiesla Kampak. 9 a. 5 gratis. � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, animen! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!